La liberación de 2.045 millones de pesos de deuda pública contratados con bambajío desde el pasado mes de marzo es el único fondo de la reposición de la votación de la autorización de esa deuda, afirmó la coordinadora de la representación parlamentaria, Miriam Tinoco. Reconoció que en la votación que se dio el 31 de diciembre de 2019 hubo visos de ilegalidad porque la autorización del Ejecutivo para la contratación de 4.090 millones de pesos de deuda pública se aprobó en lo general por mayoría calificada, pero el artículo 26 que fue reservado se aprobó por mayoría simple. Precisamente porque se esperó un resultado, el trabajo que en diciembre de 2019 hicieron las comisiones, ellos interpretaban que con ello cumplíamos a cabalidad la legalidad para sacar el dictamen correspondiente, pero al saber que se acudió ante la Suprema Corte de Justicia estuvimos esperando que emitiera una opinión. Al ya estar a días de que se resuelva, preferimos mejor subsanar el tema para evitar que se siga retrasando la liberación del recurso restante y más al saber el recorte que viene para el 2021 por parte de la federación. Entonces es, digo señalar que es meramente un tema de falla de quienes elaboraron el dictamen correspondiente y lo turnaron al pleno, que efectivamente se hicieron muchas observaciones en su momento, pero al final decidimos transitar sobre esa ruta. La legisladora señaló que no obstante la acción de inconstitucionalidad que está por resolverse, todos los trámites realizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para la licitación, contratación y registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y disposición de 2.045 millones de pesos son legales. Tan legal fue todo el proceso que Banorte liberó el recurso que se contrató, 2.045 millones. No así Banbajío, que puso como pretexto la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los diputados de Morena para no cumplir el contrato que firmó y estar registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 2.045 millones de pesos. Además, al conocer las reflexiones de los ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la forma en que se votó la autorización para la contratación de deuda, se quisieron adelantar a corregir lo que no se hizo bien en su momento para poder ayudar al Estado, que está por entrar en una situación más complicada de la que ya se vive. Sin embargo, dijo que el Poder Legislativo de Michoacán es respetuoso del máximo tribunal del país como una institución del Estado mexicano y respetarán el fallo que emita en próximos días. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín.